A ver, estamos en mi Twitter que ahí siempre le doy retweet y tal a las actualizaciones y novedades de Roblox Seguirme en Twitter es importante O sea, el código lo copiamos para una mochila gratis y como siempre, estate atento para la próxima actualización, está en la pista una casa ¿Eso no es una casa de Piggy? ¿Eso no es una casa de Peppa? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Otra vez Piggy! ¡No! Vale, vamos a poner el nuevo código A ver, de mi Twitter lo hemos copiado Así que seguirme en Twitter That EggplantColor GG, muchas gracias Tails por avisar ¡Banana! ¡Muy bien! Monedas, tío Soy pobre, me han quitado todas las monedas Esa, esa, esa Sí, sí, sí ¡Corre! Vale, pues esta es mi nueva mochila con el nuevo código así que espero que lo podáis canjear todos y recibir la mochila Una cosa que me gusta mucho de los códigos de Banana Eats es que al canjearlos automáticamente te equipa el ítem que te da ese código Así que muy bien Obviamente me gusta más la mochila que tengo yo de Watermelon que me compré con mis puntos de ser un crack ganando todas las partidas obviamente pero quiero utilizar las novedades por supuesto Aquí he visto algo Sí Moneda y moneda Mira, una tarta Una tarta Todos tenemos tarta Ok Hay que ir a colocarla Vamos a colocar Tartas Ay, mira un puzzle ¡Uy! ¿Qué está ahí la banana? Cuidado ¡Ah! 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 ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Había un puzzle ahí pero ya tú sabes estaba un poco vale, ahora, ahora, ahora Se acaba de comer a uno, ¿eh? Fantástico ¡Ah! ¡Qué susto, tío! Mi corazón ¡Ah! Hay que irse por aquí, ¿eh? De aquí no hay salida Vámonos ¡Corre! Tres puzzles de cinco Y la tarta sin poner Sin sin construir sin completar ¡Está allí! ¡Está allí! ¡Le he visto la cara! ¡Le he visto la cara! Tío, ¿y dónde está la tarta? No encuentro la tarta No, ahí no es Hay una moneda Aquí, 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 aquí Está la tarta ¡Fantástico! ¡Olé! Voy a rebuscar Re que te busca Re que te busca No hay, no hay nada Ay, mira, monedas Monedas Chidas Cuatro puzzles Esa tarta es el último puzzle que falta por completar Y podremos escapar pronto De hecho Un minuto y escapamos Esta tarta Esta tarta Sí, sí, sí Vale Me voy Vuelvo por donde he venido Vuelvo por donde he venido Exactamente ¿Dónde he venido? ¿Por aquí quizás? No Sí ¿Por aquí quizás? No No estoy muy seguro No estoy muy seguro ¡Ostras! Que está ahí la banana Aquí, 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 aquí Lo tenemos, lo tenemos Y mi otro compa de la tarta Sí, ponla No, no la tiene No la tiene El pelotocino cervatillo No tiene la Oh, oh Acaban de crujir A perrito Uh, uh Han hecho agua de perrito Uh, uh Tengo miedo Tengo miedo Escapa, escape, escape Levanta, levanta Ah No, no, no No Si estaba ya Tío, qué mala suerte Pero si, ¿por qué no he escuchado yo a la banana? ¿Por qué? Si estaba todo ya hecho Tío Esto es increíble ¿Cuál es vuestro mapa favorito? De banana Deberían darme puntos extras Por hacer puzzles, tío Porque juego muy bien Y hago muchísimos puzzles En las partidas Y eso debería haberse recompensado ¿Verdad? ¿A que tengo razón? Me encanta que me den la razón sin tenerla A vosotros no A ti no te pasa que Aunque te gusta que te den la razón Aunque no la tengas Roba monedas Oh, oh Cuidado, cuidado Cuidado, ten cuidado Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado Ten cuidado Han pisado la banana Han pisado la banana Vale, vale, vale Ay Tengo miedo Shh Shh Bien dicho, Rodri, bien dicho Muy bien dicho Igualmente sería para trabajar en equipo Y tal Y deberían recompensarlo A ver, espera ¿Qué? 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 Vale, vale, vale No sabe que estoy aquí A ver, te leo bien Igualmente esos juegos están hechos para trabajo en equipo Para enseñar que hay que trabajar en equipo Así que no tiene la razón Señor, hombre ya ¿Cómo? Entonces tengo razón, ¿no? Es decir Si en Banana Eats Te dan recompensa extra de monedas Por hacer puzles Te están animando los del juego A que trabajes en equipo Ah, claro, claro, claro Vale, vale La banana no me ha visto Vale La banana no me ha visto Me muevo Pero nadie está haciendo puzles Esto es increíble Se me ve una manga Ay No, una manita Una moneda ¿Código? Espera ¿Es una banana camper? ¿En serio? Guiro, tío No seas camperillo ¿Sabéis el código? ¿Qué es points en Twitch? Es los puntos que te va dando Twitch Por minutos Viendo mis directos Y chateando Cuando llegas a 10.000 points Yo te doy follow en Roblox Para que puedas jugar partidas De solo patros en YouTube Y en un futuro Cuando las haga en Twitch También puedas jugar ¿Vale? Así que os animo A conseguir puntos Viendo los directos Y chateando también Sin llegar a hacer Span masivo Pero puedes chatear muchísimo Si tú quieres Lo va a intentar Ok Yo también le doy Venga Pues mira ¿Sabes qué te digo? Ay Es que desde aquí Y desde aquí Oh, no me deja Está bien pensado Está bien calculado esto La distancia del código Pero si pudiera Si pudiera hacer así Es que No puedo No me deja Pero No, no me deja Ya Ahora Oh He escuchado una banana Mírala, mírala, mírala Guiro Bueno, ya no mato ¿Nos lo creemos? ¿Matará o no matará? ¿De verdad o de mentira? Oh, el pobre Es que creo que toda la gente Se está escondiendo Y no ve a nadie La banana te ve Está estrangrienta Ay, estoy muy nervioso ¿Dónde está la salida? Por allí Por allí Por allí Por allí Ay La salida Muy bien Chaguiro Chaguiro